Continuamos en esta noche y seguimos hablando sobre salarios, pero ahora tratando de encontrar la relación que existe entre esto y los niveles de productividad y crecimiento económico del país. Nos acompaña Alejandro Arauz, economista, consultor independiente, autor de un boletín trimestral llamado Ecovisión, boletín económico y de negocios que acaba de presentar un estudio sobre la relación entre productividad, salarios y crecimiento económico en las últimas dos décadas. Buenas noches Alejandro, gracias por acompañarnos. Gracias Carlos Fernández. Empecemos por el pantallazo general entre la relación productividad y crecimiento económico. Hay una tendencia en el país casi automática a querer asociar crecimiento con exportaciones, es decir, uno ve niveles de precios, cómo anduvieron las exportaciones, cómo va a andar el crecimiento económico, cómo encaja la productividad en eso. Mira, la productividad es un tema que ha sido discutido desde la época de Dan Smith, incluso desde antes, y representa el factor fundamental no solamente de crecimiento sino de redistribución del ingreso, de los ingresos e ingresos del Estado y tiene un impacto positivo digamos en lo que es el crecimiento de las empresas, el crecimiento hoy en día de sectores emprendedores, de la sostenibilidad en el corto plazo de lo que son las políticas sociales, porque si no hay productividad, muy difícilmente una política social que dependa del Estado o un plan de negocio de perspectiva de mayor término pueda sostenerse si no hay productividad. ¿Es lo mismo productividad que eficiencia? Mira, te lo voy a afigurar mejor. Cuando se utilizan factores productivos como el capital, la mano de obra, la inteligencia humana, los recursos, la organización, y se utilizan y se mezclan de manera eficiente, o sea, eficiente, entonces tenemos mejoras en la productividad. Eficiencia es un término muy general, productividad es un término que tiene sus complejidades, ¿verdad? Pero sí es un elemento fundamental para el crecimiento, como te comentaba, y no solamente eso, sino que el otro aspecto fundamental es que sin productividad, muy difícilmente un país que carece de ahorro interno pueda generar ahorro interno para crecer. ¿Cómo se mide la productividad? Hace un momento conversábamos con Roberto González de la Central Sandinista de Trabajadores a propósito del conflicto que está planteado en esta negociación tripartita sobre el salario mínimo, en el cual están mirando cuál fue el nivel de crecimiento económico del país el año anterior, cuál es la tasa de inflación, hay otra referencia sobre la canasta básica, pero no sobre la productividad. Yo le decía, ¿por qué no? Bueno, porque todavía no hemos encontrado la manera de medirlo o de incorporarlo en la discusión. Mira, aquí hay diversos enfoques de productividad. Desde la concepción marxista, que es una de las más profundas, que la productividad no es más que aquel producto que se produce en menor tiempo, con determinada calidad y que compite eficientemente en un mercado. Es un enfoque muy general. También lo podemos ver desde el punto de vista monetario, podemos ver desde el punto de vista de valor agregado. Hay algunos acá y, por lo general, es una variable bastante aproximada dividir el producto interno bruto entre el número de trabajadores que existen en una economía, pero eso es muy general, es una variable muy próxima. Sin embargo, cuando la productividad la descomponemos en sus factores fundamentales, como es el aporte que genera la inversión, el stop de capital cada año, la mano de obra. O sea, en la mano de obra incluimos un montón de elementos, la capacitación, la calidad, el intelecto, etcétera, la tierra, la productividad de la tierra, el medio ambiente, el aspecto institucional, que eso es muy relevante dentro de la competencia. Hoy en día, en economías como la nuestra o en economías mundiales, digamos, que se insertan en un grado de competencia a nivel mundial, lo que es las instituciones como tal para contribuir como factor que se involucran plenamente en el desarrollo y en la mezcla de estos elementos. Entonces, si vos producís con una mayor eficiencia y mezclás con una mayor eficiencia en base a conocimiento, planificación, criterios, emprendedurismo, etcétera, etcétera, vos tenés elementos de productividad y, por lo tanto, al final, lo que vas a tener es una mejor competitividad y, aparte de eso, vas a tener más ingresos, vas a tener más ahorro, vas a tener crecimiento y vas a tener mejores empresas constituidas, fortalecidas en cualquier aspecto de la competencia. ¿Qué dice tu estudio sobre la medición de la productividad de la economía nicaragüense? ¿Cómo se compara con otras economías de la región? Mira, hay una muy poca información a nivel de estudios internacionales del Banco Mundial o otras organizaciones se han hecho para medir, digamos, en alguna medida la competitividad de Nicaragua. En que sí, hay unas aproximaciones que han hecho el BID o el Banco Mundial en alguna medida a través de lo que es la formación bruta de capital, etcétera. Sin embargo, hay metodologías para hacerlo. Y hay un estudio a nivel universal que yo únicamente coloqué en el trabajo la comparación con algunos países latinoamericanos. Y vos ves ahí o se ve en el estudio cómo Nicaragua viene perdiendo productividad desde 1994 para acá, alrededor de un 0.4% de promedio. Este año, por ejemplo, la estimación que tenemos o se hizo la pérdida comparada con el año pasado. El año pasado creció un poco la productividad en 1.3%, pero este año bajó. El año pasado, perdón, bajó. En el 2000 se creció y en el 2013 bajó 1.5%. Ahora, hay circunstancias, digamos, externas e internas que contribuyen a estos cambios. Ahora, ¿qué es lo importante de ir midiendo la productividad? Lo importante de ir midiendo la productividad es ver sus ciclos. ¿Me explico? Porque la productividad no es constante. Y en países como los nuestros que obedecen, su economía obedece netamente a sectores agropecuarios, hay muy inestabilidad porque la productividad interviene. En primer lugar, el primer elemento fundamental, digamos, aparte del capital, el trabajo, la inversión y la contribución que hace el gobierno en ofrecer bienes públicos eficientes, lo que es el sector de servicios y no transable también de manera eficiente, eso se los traslada también a la mezcla de todos estos factores. Pero aquí interviene la parte, digamos, huracanes, efectos políticos. ¿Pero cuál es la unidad de medida de la productividad? ¿Es una unidad, por llamarle así, universal? ¿Se puede comparar la productividad de Nicaragua con la de México, con la de Argentina, con la de Guatemala? Definitivamente, definitivamente. Si no, no hubiese comparación. Es como comparar la competitividad. Entonces, ¿dónde estamos nosotros en ese ranking latinoamericano? Bueno, en el ranking que ocupe ahí para nueve países, estamos un poquito por arriba de Venezuela. Es decir, somos el penúltimo con el nivel más bajo de esos nueve países. ¿Cuál es el que tiene el nivel más alto? Bueno, está Estados Unidos, definitivamente. ¿Pero entre los países latinoamericanos? Bueno, está Guatemala, para es mentira. En Guatemala hay mucha estabilidad en la parte del manejo, digamos, de la economía, de la consistencia que incluso hay en las políticas y en el uso de los factores. Aunque el problema está a nivel centroamericano, digamos, de que la fuerza de trabajo es bastante ineficiente. ¿Me explico? Pero la bondad que tiene Guatemala es que es una economía muy bondadosa. Lo mismo sucede con Colombia. En Colombia tenés guerra. Tienes conflictos, pero también hay una serie de mecanismos que incluso el Estado funciona y contribuyen notablemente a la mejoría, digamos, de la productividad. Los niveles de productividad son diferenciados de acuerdo a distintos sectores económicos. Ah, claro. En nuestro país, ¿cuáles son los que tienen los niveles más altos y más bajos de productividad? En primer lugar, la agricultura es la más baja. Pero en primer lugar, digamos, aunque utilizamos cuatro variables fundamentales y consideramos las más fundamentales de los datos dispuestos, digamos, y asequibles en este momento, en la más baja del Estado, el gobierno, los servicios que ofrece el gobierno. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que... Estamos hablando de los servicios de educación, de justicia, de salud... Educación, salud, infraestructura, todo lo que es el aspecto de bienes públicos como tal. ¿Eso siempre ha sido así o está relacionado con una forma de gestión pública particular? Mira, esto lo... Yo hice un análisis desde 1960 hasta la... O lo hicimos desde 1960 hasta la fecha. Y hay una lógica bastante complicada de entender en estos últimos seis años con este gobierno. El Estado ha crecido inmensamente en tamaño, en número de trabajadores. ¿Cuántos trabajadores se han agregado del 2006 para acá? Mira, en la época de Bolaños, había alrededor de unos 80 o 85 mil trabajadores. Hoy creo que pasan más de... Estamos hablando del Estado central, no estamos hablando de alcaldía y todas esas cosas. Hoy estamos hablando de más de 120 mil, 130 mil. Pero ¿cuál es el problema fundamental que se observa acá? El problema fundamental que se observa acá es la población de instituciones que se ha llenado del Estado, del gobierno, ¿verdad? Y de días no laborables, que es otro factor que se mide. En el análisis que hacemos, incluimos no solamente la población ocupada, también hicimos un estudio, un análisis, los dos días laborables a nivel de calendario sin meter las horas. Porque otros países, Estados Unidos, en cualquier país, digamos, con estabilidad Chile, Perú, Brasil, México, Estados Unidos, te lleva el dato de horas laborables para medir productividad. Porque ese es prácticamente el patrón fundamental o es la brújula del norte que te indica cómo es y cuánta liquidez le vas a inyectar a una economía, qué mecanismo, cómo vas a perfeccionar tus instrumentos, tus políticas para poder hacer una mezcla más exacta y no tener tantos efectos, digamos, indirectos sobre el crecimiento de población, sobre el crecimiento, perdón, del empleo y la restribución incluso del ingreso. Entonces, aquí observas que este Estado que tenemos hoy en día es un Estado grande con una cantidad de instituciones, pero no es eso lo más importante. Lo más importante es que no hay liderazgo en cada una de las instituciones. Por ejemplo, vos ves muy bien, aquí por ejemplo, el COSET, ¿con quién negocia? El COSET no negocia con una institución que de acuerdo a la ley 290 hay instituciones donde se pueden negociar muchas cosas. Aquí se negocia con una persona que fue nombrada por el presidente para ser el que transmita la negociación. Entonces, ¿qué te indica eso? Eso te indica que tenés instituciones que operan bajo una óptica administrativa muy poco eficiente en cuanto a aplicación de una serie de cosas. Podrán trabajar mucho, podrán desgastarse mucho, pero el trabajo que hacen no compensa, digamos, en alguna medida, ni impacta en alguna medida los efectos sobre la... ¿Agricultura y gobierno ocupan los niveles de más baja productividad y los más altos? Está la industria manufacturera, en alguna medida la industria manufacturera. Hay más estabilidad. Lo que te quiero es indicar lo siguiente, porque, por ejemplo, en un año la agricultura puede crecer en productividad un porcentaje un poco alto, pero en otro año puede caer porque obedece a ciclos, a ciclos más cortos, inviernos malos, etcétera, etcétera. Pero definitivamente el problema de la agroindustria o de la agricultura es la mano de obra. ¿Se puede calcular cuál debería de ser anualmente el ajuste del salario mínimo en base a este criterio de productividad? ¿Puede ser un criterio más o un criterio dominante junto con los otros factores? Mira, así es que a mí prácticamente me produce un poco de sorpresa, y no solo de sorpresa, sino también de... me impacta de una manera muy fea, pues, cuando escucho o escucho opiniones por un lado del COSEP, de los trabajadores y todo eso, de solo guiarse por la vía de la canasta básica y del crecimiento una negociación salarial. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando vos perdés productividad e incrementás un salario, el reflejo inmediato va a ser en los costos de la canasta. Pero ¿cómo le explicás al trabajador que está viendo de qué sueldo no le da? Dice, bueno, la canasta ha sigo subiendo, que si es más o menos productivo, bueno, ya los del gobierno ya le subieron hasta un 10%, pero los otros sectores dicen, yo lo que necesito es ajustar mi cobertura, ¿no? Mira, Carlos Fernández, aquí hay un problema muy serio. A pesar de que estás creciendo el 5%, la calidad de ese crecimiento yo le llamo espurio. Le llamo espurio porque sencillamente no es sólido, porque no se sustenta incrementos de productividad y, por lo tanto, la redistribución de ingresos es muy débil. ¿Ese crecimiento puede seguirse extendiendo? Está extendiendo y puede crecer, pero no está generando resultados. Pero en tu estudio vos hablás como de una especie de agotamiento de ese modelo de crecimiento. Ese modelo se agota a medida que la productividad va cayendo, va agotándose. Las empresas van muriéndose, se estancan. Por eso es que vos tenés en este país una cantidad de empresas que viven en punto de equilibrio. Y por eso el pleito queda ahorita, porque la rentabilidad de las exportaciones cayó. Es un estudio que también hice y mandé. Si vos ves, si vos quitás de los costos de producción que uno de las empresas, los costos de consumo y solo dejas los costos laborales, vos ves que los costos laborales van creciendo. La promesa de los megaproyectos. Aquí se habló primero de la refinería, ahora se habla del canal interoceánico, sobre lo cual no existen ni siquiera estudios, ni se sabe su viabilidad, ni se sabe si hay recursos, ni cuál es el impacto ambiental, pero hay algunas personas dentro del gobierno que ya andan repartiendo grandes incrementos de crecimiento económico y de productividad de la economía nacional. Mira, Carlos, solo fíjate en el problema de Panamá. Yo en lo personal te lo digo como economista y además porque he participado en muchas conferencias en Colombia, en Chile, etcétera, sobre las cuestiones de los canales y de los puertos. La verdad es una cosa que yo veo un poco, a veces no es imposible porque, de hecho, en economía todo es realizable, un canal. Pero un canal así como está proyectado, sin un sustento, sin una base, sin una transparencia, sin una transparencia, digamos, amplia, que incluso hasta muchos inversionistas de otras partes como el Brasil se quedan por la falta de transparencia, etcétera, etcétera. Yo no veo viabilidad. Ahora, yo te lo digo honestamente, hay mercados especulativos que incluso provienen de China y de otras partes del mundo que se mueven para tener mejores ratings en las bolsas y en sus empresas. Por ejemplo, el efecto en Panamá de la situación de la discusión de incumplimiento que se dio, bajó el rating de la empresa. Pero volvamos a la... Ahora, yo lo que te quiero comentar, siguiendo tu pregunta, yo no le veo, digamos, en un futuro próximo, un hecho real, un canal como se está presentando. Mi propuesta y mi planteamiento es que acá debemos de invertir en algo que efectivamente estamos súper atrasados, es infraestructura. Y cuando estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de infraestructura multimodal. Y cuando hablamos de infraestructura multimodal, como lo han hecho en México, lo han hecho en Perú, lo han hecho en Chile. Estamos hablando de puertos en los ríos, de mejoramiento de carreteras, de mejoramiento de calles. Porque si hay una de las cosas que está restando productividad en este país, son las malas y pésimas calidades de la infraestructura que se hace en este... ¿La energía? Y la energía también. La energía la vamos a tener cara toda la vida. Porque, mira, ningún inversionista va a venir a Nicaragua a hacer inversiones de largo plazo con una situación de productividad tan baja si no hay rentabilidades grandes, ¿verdad? La realidad es alta para compensar sus recursos. ¿Cuál es la fórmula? Si se puede identificar los factores gruesos que requerirían, obviamente, mucho más tiempo para profundizar infraestructura, educación... Mira, para mí el capital humano. Porque eso es creatividad e ingenio. Es tener otra persona, digamos, mezclando los elementos, mezclando los factores. Pero eso necesitamos tiempo, necesitamos enfoques, necesitamos otras perspectivas, otra calidad de dirigentes en muchos aspectos... Me dejaste al margen la pregunta sobre el salario mínimo. ¿Se puede llevar a esa mesa de negociación un enfoque de productividad y decir en esta reunión o el próximo año decir el ajuste debería ser de tanto de acuerdo al factor productividad? Mira, mi cálculo, te lo voy a decir con claridad, mi cálculo que hice para este año sobre el envase de productividad no debe pasar del 5.8 al 6% a nivel global el aumento salarial. ¿Por qué? Aunque puede ser diferente en distintos sectores. Definitivamente tiene que ser. ¿Por qué? Porque sencillamente los costos laborales han aumentado. Si le quitas, como te digo yo, todo lo que... Los costos están incrementándose, la rentabilidad de las exportaciones han caído, la ineficiencia, digamos, de lo que se le llama los servicios no transables, entre ellos los servicios públicos, está contribuyendo fuertemente a retrocesos, digamos, en lo que es la productividad. El sector empresarial poco está invirtiendo, casi no está invirtiendo. Y aunque se habla de inversión extranjera directa, esa es otra cosa, es otro análisis. ¿Me explico? Entonces, realmente tenemos un problema de productividad, un problema de perspectiva de crecimiento en el futuro. Y otro elemento importante, que la mano de obra mejor calificada se está yendo de este país. Se está yendo y otro factor importante, que es que la población es económicamente activa, está creciendo menos proporcionalmente, y en el futuro, lo que es el bono poblacional, vamos a tener un problema serio, no solamente de productividad, sino de sostenibilidad de lo que es la política social. Gracias al economista Alejandro Arauz. Este boletín lo ha distribuido a una amplia lista de personas en correo electrónico. Supongo que los que quieren obtener una copia pueden enviar una solicitud a esta dirección que dice boletinecovision.gmail.com. Vamos a ponerlo en la pantalla para personas que pueden estar interesadas en conocer en detalle este estudio. Gracias, Carlos Fernando. Gracias, Alejandro. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares.